Manteca y polvo Suiza tiene la tasa de consumo de chocolate per cápita más alta del mundo, 11,6 kilos por año. La primera fábrica de chocolate mecanizada del mundo es Caller en Vaudet, fundada en 1819. En 1815 se había conseguido separar manteca y polvo de cacao y en 1828 el holandés Konrad Van Houten mejoró el proceso mediante una presa hidráulica. Caller forma parte del germen de Nestlé, que es la empresa de alimentos más grande del mundo desde 2014. Henry Nestlé nació en Frankfurt en 1814, se formó como boticario y químico y se estableció en Suiza en 1843 para fundar una fábrica de gas en Vuvée. Pero en su cabeza rondaba la idea de una leche artificial saludable y económica para las madres que no podían alimentar a sus bebés con leche materna. En dialecto suavo, Nestlé significa pequeño nido de pájaro. De su escudo familiar procede el logo del nido. En 1860, tras su matrimonio, Henry empezó a experimentar con varias combinaciones de leche de vaca, trigo y azúcar, hasta que encontró un producto al que llamó harina de trigo lacteada Nestlé, capaz de sustituir la leche materna. En 1867, Henry Nestlé se jubiló en 1874, tras vender su fábrica de harina lacteada a unos empresarios de Ginebra, encabezados por Jules Monerat, que se convertiría en el presidente del Consejo de Administración. Junto a él estaban Roussy, Marquis y Mayor. Henry Nestlé murió en 1890, en Glyon, Monterey, Suiza. Por otra parte, en 1866, los hermanos Charles Page, cónsul de Estados Unidos en Suiza, y George Page establecieron la Anglo-Suis Condensed Milk Company, en Cham, Suiza. La Anglo-Suis, en 1875, también cambiaba de dueños, siendo sus nuevos propietarios el grupo Cayer, lanzando en ese 1875 su nuevo invento, el chocolate con leche. El chocolate con leche es un invento de Daniel Peter. Peter estaba casado con una hija de François-Louis Cayer, fundador de la fábrica de chocolate Cayer. Peter trabajaba como industrial en una fábrica de candiles en su ciudad natal, VVB, pero con la aparición de las lámparas de aceite alimentadas con petróleo, el negocio dejó de ser rentable. El químico suizo Pierre Ami-Argan inventó una lámpara que empleaba una mecha tubular encerrada entre dos cilindros metálicos, alimentada a petróleo y que patentó en 1780, el Quinqué. Más tarde, en 1846, Abraham Hesner hizo una demostración pública con queroseno como combustible de iluminación que había obtenido de carbón. En 1854, Hesner registró el queroseno como marca. Un año antes, en 1853, el químico polaco Ignacy Lukasiewicz inventó el primer método de destilar queroseno a través del filtrado del petróleo y adaptó lámparas de aceite para utilizar queroseno, resultando más rentable que usar aceite de ballena, que era el combustible utilizado habitualmente hasta entonces. El industrial Daniel Peter, en 1867, fundó la fábrica de chocolate Peter en Lausana. En 1868 comenzó el trabajo de perfeccionamiento de fabricación del chocolate con leche. Peter se enfrentó al problema técnico de quitar el agua de la leche empleando la menor cantidad de energía posible. La humedad de la leche producía un rápido deterioro del producto final, produciendo moho. La solución vino tras la colaboración con Henry Nesle. Tras siete años de investigación, crean la miga de leche, migajas de leche entera. Con ello, en 1887, Peter lanza Chocolatolet Gala Peter y se convierte en el primer chocolate con leche vendido comercialmente. La marca Peter logró notoriedad y consiguió un acuerdo de promoción de productos Peter con Amelia Earhart, la aviadora pionera que cruzó en solitario el Atlántico en 1932. En 1904 se fusionaron la compañía Anglo Suisse y Farine Lacteo Nesle y surgió la Anglo Suisse Nesle. Mientras las empresas de Daniel Peter y Charles Amédée Kohler, que ya eran socios, se fusionaron con Cayer en 1911, creando la firma Peter Cayer Kohler Chocolate Suisse S.A. Esta firma se fusionó con Nesle en 1929, año del crack bursátil de Wall Street. Al terminar la Gran Guerra, en 1919, los consumidores de leche condensada volvieron a sus viejas costumbres de tomar leche fresca y hacia 1921, Nesle tuvo sus primeras pérdidas y se centró en otros productos como las chocolatinas, la harina dextrinada Milo o la leche en polvo para niños. En 1938, Nesle lanzó el Nescafé, que fue un éxito total. Llegó la Segunda Guerra Mundial, donde Nesle multiplicó su capital por 45. Pasó de 5 a 225 millones. Tras finalizar la guerra, en 1947, compró Alimentana S.A., la productora de las sopas y salsas Maggi, y en 1950, compró la empresa de alimentos Gross & Blackwell. Tras la crisis del petróleo de 1973, Nesle compra una participación mayoritaria en L'Oreal, en 1974. L'Oreal es la empresa de cosméticos más grande del mundo. Actualmente es la empresa que registra más patentes en nanotecnología en los Estados Unidos. Entre 1975 y 1977, se cuadruplicó el precio del café y se triplicó el precio del cacao, por lo que Nesle decide diversificar sus productos y compra otra empresa ajena a su sector, los laboratorios Alcón, en 1977. Es una empresa de productos farmacéuticos y oftalmológicos. Alcón, en 1989, es la empresa líder en cirugía oftálmica. En 1990, crea Focus, la primera lente de contacto de sustitución periódica. En 2003, comercializa las gotas oculares Sistán, o en 2005, las lentes intraoculares multifocales. Nesle, en 2007, adquiere la división de nutrición médica de la farmacéutica Novartis, a la que vende en el año 2010 los laboratorios Alcón. Y desde ese año, se dedica al estudio de productos alimenticios con propiedades medicinales, comprando en el año 2012 la unidad de nutrición infantil de la farmacéutica Pfizer. Otra gran innovación suiza en el chocolate es de vida a Rudolf Lind. Nacido en Berna en 1855, hizo su aprendizaje entre 1873 y 1875 en la fábrica de chocolate Kohler y en 1879 fundó su fábrica en Berna. Un viernes andaba con prisa y no apagó las máquinas que funcionaron durante todo un fin de semana. El lunes al volver encontró una masa de chocolate brillante, de aroma embriagante y que se derretía en la boca. Había inventado el proceso de refinado o conchado, que consiste en hacer pasar la pasta de cacao entre unos discos de porcelana. El chocolate de mejor calidad es el que se refina durante 72 horas, da una consistencia más fina y deja evaporar los aromas no deseados. Lind también agregó más manteca de cacao a la masa de chocolate. En 1899, Rudolf Lind vendió su fábrica y el secreto del conchado a Chocolates Sprungly S.A., que había sido fundada en 1845 por David Sprungly en Kilchberg. Nace la fábrica de chocolate Lind & Sprungly AG, cuya sede está en Kilchberg. Las acciones de Lind se cotizan actualmente como una de las más caras del mercado, por encima de los 100.000 dólares. Por encima de acciones como, por ejemplo, las de Seaboard Corporation, que se dedica al transporte marítimo multinacional y a la agroalimentación, con procesado de alimentos, que pertenece a la familia Reski. Sus inicios se remontan a Otto Breski, quien compró su primer molino harinero en 1918. La compañía Amazon, que se dedica al comercio electrónico y servicios de computación y que fue fundada por Jeff Bezos y con sede en Sitter, Estados Unidos. La compañía Google, que es la tecnológica subsidiaria de Alphabet Inc. y que abarca el motor de búsqueda Google, el canal YouTube, el correo electrónico e-mail o sistema operativo basado en Linux Android. Fue fundada por Sergey Brin y Larry Page, y su sede está en Mountain View, California, Estados Unidos. O la compañía NVR, que es un sistema de grabación de vídeos que se utiliza para reconocimiento facial o búsqueda de matrículas. Las acciones de Lindt solamente están por detrás de Berkshire Hathaway, la sociedad tenedora de acciones presidida por Warren Buffett, y cuyos orígenes se remontan a Oliver Chase, que fundó la Valley Falls Company, dedicada a la industria textil. Otra destacable fábrica de chocolate suiza es la Berne Tobler & Co., fundada en 1899 en Berna, donde crearon el Toblerone en 1908, siendo en 1909 el primer chocolate suizo patentado. Sus creadores fueron Theodor Tobler y su primo Emil Baumann. El nombre es un juego de palabras entre el apellido Tobler y la palabra Torrone, en italiano, que es un dulce de miel y almendras. Su característica principal es su forma de prisma triangular. Tiene la forma de una barra dentada con las letras del nombre del chocolate grabadas en cada diente. A partir de la década de 1920 se utilizó la silueta del monte Cervino con el oso de Berna oculto en el logotipo. En 1970 Tobler se unió a la empresa Suchar. Philip Suchar nació en 1797 en Boudry. En 1824 visitó Estados Unidos escribiendo un libro sobre sus experiencias. Dos años más tarde, 1826, Philip Suchar abrió una fábrica de chocolate en New Shattel. Usó la energía hidroeléctrica del río cercano para hacer funcionar los molinos en su fábrica. Suchar luchó contra los altos precios del chocolate, lo que le impedía que las personas pudieran comprar sus productos. En 1842 recibió un gran pedido del rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Esto desencadenó un boom y sus chocolates recibieron premios en la Gran Exposición de Londres de 1851 y la Exposición Universal de París de 1855. Con ello consiguió abaratar los precios y hacer más popular el consumo de chocolate. Philip Suchar murió en 1884, haciéndose cargo de la empresa a su hija Eugénie Suchar y su marido Karl Ruz. En 1901, Suchar sacó al mercado suizo el chocolate Milka, que se caracteriza por su envoltorio violeta, con una vaca que simboliza su uso de leche. Philip Suchar destacó por otras actividades, además de chocolatero. En 1834 introdujo y fue capitán del primer vapor, el Industrial, en el lago New Shattel. En 1837 intentó introducir el cultivo de gusanos de seda en Suiza, aunque en 1843 una epidemia mató a todos sus gusanos. Su interés en la gestión del agua de los ríos y el control de las inundaciones llevó al hundimiento del nivel del agua en el lago New Shattel. La arqueología le debe el descubrimiento en la costa baja del lago del asentamiento celta del primer milenio antes de Cristo de Latén.